Música Como he aprendido mucho de los padres mayores, me encanta mucho charlar con ellos. Y ellos me enseñaron mucho a saber vivir, a saber trabajar. Mucho más para ellos era primero la comunidad. A veces como el aiquileño, como he aprendido de todo, menos hacer casa, entonces me enseñaron muchas cosas de la vida. Muchas cosas. Y en especial saber vivir desde la oración que me llegaron a hacer gustar la vida religiosa. Siendo joven a veces se mete mucho a la vida pastoral, el activismo. Y los padres mayores siempre dicen que hay que ser equilibrados, ni tan afuera, ni tan cerrados en el convento o en tu oficina. Yo creo que no podemos exagerar las dos cosas. Sé que yo me desarrollo mucho en la pastoral, en la parroquia. También entiendo mucho del colegio, he trabajado muchos años en el colegio, pero también hay que saber visitar a las familias, porque la familia está también afuera, en el campo. Entonces, es el dinámico de la vida. Yo entiendo que no solamente quedarse en la oficina, pero también hay que saber meterse en la vida del campo. Y en la vida del campo, sabes que también la vida está más completita. Encuentras a la gente, no solamente mamá, papá y el hijo, sino también la tierra, las plantas y sus animalitos. Da gusto ver y aprendes mucho de ello, lo que es la vida integral, familiar, como Francisco de Asís exige, ha vivido y nos hace gustar.